Hola que tal amigos de Chilangue Show, en esta ocasión traemos para ti es la nueva máquina de burbujas marca Antrolite, en esta ocasión viene en color rosa modelo 2013 funciona en dos modos, modo automático y funciona en modo inalámbrico esta máquina de burbujas se puede conectar a la luz doméstica tiene doble hélice y tiene dos escapes de aire para que las burbujas suban el recipiente es aproximadamente de dos litros de capacidad una salida de balbujas la McCorma de la rosa el descato